¡Toma que toma de San Osorio! ¡Con los calegueros! ¡Trabajamos manos que separan mis padres! ¡Eres liguete como está ese cuerpo! ¡Toma de San Osorio! Si no chanela pa' que currela No tiene por qué trabajar Pa' que currela si no chanela Quiere perra que la roga Si no chanela pa' que currela No tiene por qué trabajar Pa' que currela si no chanela Quiere perra que la roga Suena el despertador Me levanto Me doy con el canto De la puerta del cuarto Medio mareado Me dirijo hacia el lavabo No puedo abrir los ojos Si se me escapa el meado A dormir me quisiera ir En vez de currar Paceta y escarpa Picar hasta la polla ya Con cuerda y curriola Subir cemento cola Pa' estar con batidora Y colocar muchas racholas Me encanta el desayuno Y fudo con mi zumo Paro media hora señora Ya subo Subo y bajo escalera Si no hay ascensor Y al more cuando quiera Me lo llevo de peón El cabrón me alegratía Tengo la espalda molía Ve la espalda de una tía Y me tira el agua fría Por encima Molesta a la vecina Y puede romperle el techo Si durmiéndose la empina Quemao el puto morillo Quemao del puto sol Con cuarenta grados Y un vinito Me cambia el color Quemao un camión a descargar Y todo el mundo se espuma Yo cago en un saco vacío Lo escondo entre la runa Cojo la fiambrera Un barrio Y dos tochanas montados La mesa de silla Un saco de arena El yesero van fifao Es el dobil de la obra No me extraña Que haga tantos metros Con una talocha Tengo la malla Y dos tochanas montado Y no por qué Gracias por ver el video.